Hablamos del proceso electoral en El Salvador. En este país se ha incrementado la guerra sucia por parte del Partido de Derecha Arena. Acusa al gobierno y al candidato a la presidencia por el FMLN, Salvador Sánchez Serén, de brindar ayuda y protección a las pandillas. Veamos. A pocos días para que se realicen las elecciones para presidente y vicepresidente en el país, el aumento de la campaña oscura está tomando fuerza. El Partido Arena filtró información confidencial de la Fiscalía General de la República de una posible participación del gobierno en el pacto entre pandillas. En realidad una campaña de ese tipo, más bien diría yo, las perjudica a ellos porque los ubica como unas personas que mienten. El candidato del otro partido está mintiendo a la población, es mentiroso, y eso la población lo sabe y no va a votar por un mentiroso. El candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz, se desmarca de las acusaciones del derechista Partido Arena y dice que la fórmula presidencial continuará haciendo campaña propositiva. Esta campaña debe servir para fortalecer el nivel de la democracia, el nivel de formación cívica de los jóvenes que vienen creciendo, es para hacer propuestas, es para proyectar esperanza, optimismo, futuro. No creo que a la gente le guste que las campañas sirvan para una serie de descalificaciones, de confrontación. A raíz de este spot publicitario del partido Arena, el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de retirarlo del aire, ya que considera que incrimina al candidato del FMLN por haber pactado con las pandillas. Hasta el momento el spot continúa al aire, ya que el partido político se niega a retirarlo. Todo lo que sea guerra sucia, el tribunal estará en la mira, observando, atento a poder detener cualquier campaña sobre la que haya denuncia fundamentada y una denuncia fundamentada la atiende el tribunal, venga de donde venga. La Fiscalía General de la República realizará una investigación para determinar cómo se sustrajeron los audios presentados por Arena y citará a los diputados del partido que presentaron la información. Ernesto Ávalos, Telesur, El Salvador.